TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado, y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-4757-6919, Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua. El Cireme de Obras Públicas de O'Higgins, Moisés Salavia, junto al alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, inspeccionaron el inicio de las obras de ampliación del alargue y la pista de detención en la tercera pista de la ruta travesía dirección sur-norte, sector Punta del Sol, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y disminuir la congestión vehicular que se produce con el semáforo que da acceso al sector norte de la capital regional. En la oportunidad, el Cireme Moisés Salavia destacó. Junto a la primera autoridad comunal, viendo el inicio de un proyecto para mejorar lo que es esta ruta, el crecimiento que ha tenido Rancagua hacia el lado norponiente es tremendo. La cantidad de gente que hoy día está viviendo ahí y que usa esta ruta como una vía de conexión, ha significado que lo que había construido como terceras pistas y pistas de desaceleración en el sector Punta del Sol es insuficiente. Hoy día se inicia un trabajo acá para ampliar esto y como un dato informativo, de 21, 22 vehículos que podían estacionarse en la pista de desaceleración, vamos a llegar al orden de 70. Se amplía toda esta pista o tercera pista en aproximadamente 400 metros, que nos va a permitir por un tiempo prudente resolver los temas que hoy día tenemos cuando hay horas pique en este sector. Por su parte, el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, indicó que estas obras potenciarán la seguridad vial. Significa resolver un problema de seguridad de los conductores, de los automovilistas y de los vehículos en general, porque efectivamente existe un semáforo en la ruta de travesía frente al ex-shopping que permite poder girar hacia el sector norte o quienes vienen desde ese lugar hacia el norte de la ciudad o hacia el poniente. Y en las horas de mayor congestión vehicular, se producía el problema de que tenían que quedar fuera de la zona de achurado o esta salida que se había consolidado. De 21 vehículos, hoy día se aumenta más de 70. Se construye esta tercera pista de tal forma que, a contar de 45 días más aproximadamente, los conductores, principalmente desde la ciudad que usa la ruta de travesía para tomar al sector nor-poniente de Rancagua, lo podrán hacer con mucha seguridad. Consolidar este semáforo, pero construir esta tercera pista es sin duda alguna una aspiración que habíamos solicitado hace muchos años y agradecer al Ceremi de Obras Públicas por acoger esta demanda de los vecinos y especialmente del municipio. Los trabajos en la ruta travesía cuentan con una inversión sectorial y permitirán un significativo alargue de la pista de detención de la tercera pista con dirección sur-norte, evitando con ello eventuales accidentes por alcance y congestión, debido al angostamiento de las dos pistas de circulación. Actualmente, la pista de detención cuenta con 191 metros de longitud y se ampliará a 580, potenciando con ello la seguridad vial de la transitada ruta. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Opticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado, y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-47-57-6919, Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua.